Pero parece que algunos todavía no lo entienden y buscan artilugios y salen los decidores de la Constitución a querer interpretar dando vueltas, que una fórmula, que una coma, que un punto para tratar de acomodarlo a los intereses del partido del gobierno. Nosotros queremos ser muy claros en esto. La letra de la Constitución tiene un sentido básico, clarísimo. Cualquier ciudadano de la provincia, cuando lee esto, entiende de qué se trata. La fórmula para la función ejecutiva provincial es única, es indivisible. El que haya integrado la fórmula está comprendido en la limitación que establece la Constitución. La Constitución en todo momento habla de gobernador y vicegobernador y establece este límite temporal para la reelección de una manera muy clara. La Corte ya ha dicho que no hace falta buscarle interpretación o sentido distinto al literal que tiene la letra, lo que dice la letra básica de la Constitución. Hemos sido protagonistas de la última reforma con el acto del gobernador, justamente Sergio Casas, de manera que no necesitamos explicarle ni a él, ni a Durán Saba, ni a muchos que hoy salen de decidores de la Constitución cuál fue, además, el espíritu que llevó a plasmar el artículo 120 de la Constitución tal cual está redactado. Decirles que la defensa de las instituciones, la defensa de la Constitución tal como está prevista, no es algo formal, algo ajeno a la gente, algo de escritorio, no, tiene que ver con la vida diaria y con la calidad de vida de los riojanos, porque la Constitución es el pueblo de la provincia hecho ley, es el pacto social básico que tenemos los riojanos y es la única garantía que tiene el ciudadano común de que se respeten sus derechos fundamentales. Un gobernante que no respeta la Constitución no respeta los derechos ciudadanos, así que acá estamos nosotros, le notificamos a la sociedad que vamos a estar defendiendo los derechos básicos y esenciales de todos los riojanos.